único y absoluto y es darle continuidad a lo que Cristo comenzó la iglesia no es el lugar para exhibir nuestras habilidades la iglesia no es el lugar para exhibir nuestros talentos la iglesia no es el lugar para exhibir nuestros triunfos humanos para exhibir lo que Dios por su gracia nos ha permitido tener algunos un poco más, otros un poco menos pero agradecemos al Señor que Él ha sido bueno con nosotros tal vez en tu cuenta no hayan 10.000, tal vez menos de 5.000 pero yo estoy seguro que esta mañana tomaste tal vez una pupusita con lo rojo y queso o tomaste un taquito al pastor, al evangelista si te lo quieres comer o inventar alaba la gloria de Jehová, tomaste un cafecito negro o con leche tomaste un pedacito de pan con mantequillo o sin mantequilla algo te echaste al vientre significa que mientras otros llevan dos y tres días sin comer Dios ha sido bueno contigo y te ha puesto el pan nuestro de cada día yo no sé si usted me está entendiendo tal vez en un carro que se te calienta o en un auto de último modelo llegaste sexta tarde a la iglesia bendito sea el Padre que te ha bendecido, que te ha permitido tener un vehículo mientras la gente en la India caminó 5 horas para llegar a mi reunión amada hermana panameña lo voy a repetir otra vez por si acaso usted no me entendió desde el día 3 de octubre hasta el día 11 de octubre del año pasado 2015 fuimos a la India cuando terminé de predicar el pastor me dijo que bendición, más de 130 vidas se convirtieron al evangelio y me dijo, ¿sabe qué? estoy un poco preocupado y yo le dije, ¿por qué pastor? y me dijo, porque estos que se convirtieron tienen que volver a caminar 5 horas a pieza para llegar a sus casas yo voy a ver si te lo puedo volver a repetir no sé si es que el sonido no llega hasta allá o si yo estoy hablando en mandarín pero te lo voy a volver a repetir en español, castellano y de una manera tranquila y lenta ellos que se convirtieron hoy tienen que volver a caminar 5 horas hacia esos lugares donde viven o sea, caminaron 5 horas para escuchar el evangelio y tú con un auto, tú con un bus que te puede buscar tú con un tren que te puede traer un bus que te puede traer se te hace difícil venir y regocijarte en la presencia de Dios y ellos tienen que caminar 5 horas para poder llegar al servicio pero algo terrible, pastor Neztaribon algo terrible que tocó mi corazón es que en pleno siglo XXI hay tribus que matan a otras tribus usted me está escuchando y él me dijo los que se convirtieron no solamente tienen el riesgo de caminar por esos caminos inhóspitos por esos caminos mi amados oscuros sino que hay una tribu que se llama los gorilas y se dedican a matar a todo el que se convierte al evangelio de Jesús yo quisiera saber cuál es la persecución más temerosa que tú has tenido en esta semana que alguien escribió algo en el Facebook ignorantemente y tú te aludiste pues ciérralo ¿sabes qué? ¿sabes qué? yo estoy consciente que hay adultos que no deben de tener Facebook adultos, adultos no menores, adultos porque su Facebook es más que para tirar indirecta para contender para hablar estupideces y el problema es que se aluden cuando alguien escribe y se meten en la página de otro para dar opiniones porque están aludidos ¿alguien me está entendiendo? mira si el Facebook te hace daño ciérralo si todavía tú no has crecido en la capacidad emocional para resistir para aguantar presión para mirar los problemas como situaciones ajenas a ti entonces ciérralo porque te está dañando el alma hay gente que tiene el alma dañada ¿alguien me está entendiendo? entonces mira esto mira esto mira esto mira esto tienen que aliecarse a que le priven la vida tienen que aliecarse sin embargo me llama la atención que cuando se convierten no tienen preocupación en medio de sus crisis de servir a Dios con todo el corazón es que es que la gente que ha experimentado la gloria de Dios en su vida la gente que ha experimentado el poder de Dios en sus vidas nunca piensa número uno en renunciar a Dios número dos nunca piensa en que apartarse del Evangelio número tres nunca piensa que su problema es más grande que el Dios a quien sirva la gente que ha tenido experiencia con la gloria se caracteriza por ser resistente se caracteriza por adorar a Dios en medio de las peores crisis la gente que ha tenido experiencias con Dios no renuncian a las visiones no renuncian al destino de Dios no renuncian al propósito de Dios porque está enfrentando días malos todos tenemos que enfrentar días malos todos hemos tenido que enfrentar días difíciles todos hemos enfrentado noticias que hacen que nuestro corazón oiga mi amado se entristezca pero bendito sea el Padre que nos amó bendito sea el que nos revivió bendito sea el que nos sostiene que se acuerda de nosotros bendito sea que podemos alzar nuestros ojos a los montes y nuestro socorro vendrá de Jehová que hizo los cielos y la tierra bendito sea que podemos clamar a Él y decir como dijo David roca mía castillo mío esperanza mía mi libertador eres tú yo no sé si yo tengo gente agradecida en esta tarde pero la gente agradecida no adora a Dios por lo que Dios le da adora a Dios por lo que Dios es y si Él es el centro de tu vida si Él es el centro de tu corazón si Él es el centro de tu familia Él se merece toda la gloria Él se merece toda la honra Él se merece nuestra alabanza por los siglos de los siglos volteate a alguien volteate a alguien y dile no habrá tinieblas que te pueda silenciar tu boca venía de Portugal venía de Portugal y el Espíritu Santo habló mi vida el Espíritu Santo habló mi corazón tan fuerte y me dio una palabra para la iglesia dile a la iglesia que deje de hablar como habla la gente que no me tiene a mí te lo voy a repetir dile a la iglesia que deje de hablar como la gente que no me tiene a mí para que no terminan viviendo como ella si tú sigues hablando como habla la gente de allá afuera vas a terminar viviendo como ellos bendito sea el Señor por esa belleza que acaba de entrar todavía me dan mariposas en el vientre me gusta le ponte de pie mi belleza cada día está más linda que oiga a Dios de azul y crema de la iglesia casi igual que yo todas las mañanas que me levanto le doy gracias a Dios por la vida de ella se ha embargado en esta agenda de fe se ha embargado a viajar conmigo a veces los pies hinchados a veces caminamos dos y tres millas diarias entre aeropuertos lugar que vamos a llegar a veces ni dormimos bien a veces tomamos dos y tres aviones de catorce horas de viaje de diez horas y ella está ahí 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 yo bendigo a Dios mire 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 los jóvenes que están aquí si usted viene en el ministerio busquese una ayuda idónea y no una ayuda demonia alabia a Dios que vive así que yo bendigo al padre por la vida de mi esposa gracias por estar aquí ya te presenté sigo perdí es que tú tienes en quien confiar tú tienes a quien acudir no le permitas a tu prueba que te alejes de lo próximo que Dios va a hacer contigo a veces estás renunciando a punto de ver un milagro estás renunciando porque alguien te insultó porque alguien te persiguió porque alguien no creyó a tus sueños yo tengo gente que no ha creído a mis sueños pero eso a mí no me preocupa el que me llamó es fiel el que me llamó es poderoso el que te llamó te va a sostener el que te llamó va a abrir los cielos el que te llamó no va a dejar gusto desamparado y su descendencia me mendigue para los hombres te pueden precedir los hombres se pueden olvidar de ti los hombres se pueden planear y tramar contra ti pero el que te llamó está como poderoso gigante diciendo yo te sostengo yo te sostengo yo te sostengo yo siento que Dios está en este lugar si usted lo cree conmigo levante la mano arriba levante la mano arriba y grítalo él me sostiene él me sostiene él me sostiene me sostiene de su mano derecha y me dice yo te ayudo yo te ayudo yo te ayudo yo te ayudo cuando no hay fuerza para caminar cuando no hay fuerza para seguir él dice yo te ayudo yo te sostengo yo soy el que voy contigo yo te protejo yo te cuido yo soy tu escudo yo soy tu guerra yo soy tu confort ayúdame la mano a tres personas sacudele el brazo y dile hay tiempo de gloria para ti corre corre a dos corre a dígase a tres personas hay un tiempo de gloria para ti hay un tiempo de gloria para ti hay un tiempo de gloria para tu casa hay un tiempo de gloria para tu cima hay un tiempo de gloria 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 A los monitores, por favor Hame de sonido Hay un tiempo de gloria Se ha levantado el enemigo Pero no te preocupes Tu enemigo te está anunciando Tú vas por buen camino Tu enemigo te está anunciando Vas por el carril correcto Tu enemigo te está diciendo No te quites Yo dije anoche aquí Para los que no estaban Tu prueba no anuncia que te van a enterrar Tu prueba anuncia que estás próximo a celebrar Lo voy a arrepentir otra vez La prueba a la cual tú has entrado No anuncia que será tu entierro Sino que anuncia Que viene una próxima victoria Que tú no habías celebrado Gracias hombre por levantar la mano Bendito sea el padre Gracias que sé, tengo dos testigos No sé si aquí tengo otros Sí, aquí tengo dos testigos Gracias Tengo cuatro testigos Cinco testigos El de Feri Siete testigos Está bien Con diez testigos Es una verdad Mami, a la base de la que vive Yo acabo de decirte Que la prueba en la cual tú has entrado Esa prueba emocional Esa prueba física Esa prueba económica Esa prueba de presión Yo tengo que decirte Que te está diciendo Prepara tu corazón Para celebrar La victoria Que viene de camino ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pregúnteme ¿Qué? Pregúnteme ¿Qué corra? ¿Qué? Hoppe entra a una crisis económica Lo perdió todo Hoppe entra a una crisis emocional Sus diez hijos se murieron Qué terrible Ella conmigo Qué terrible O sea, está en una crisis física Está en una crisis emocional Pero tengo una noticia Nunca entró en una crisis espiritual Lo voy a repetir otra vez Entró en una crisis física Salinas Entró en una crisis económica En una crisis emocional Pero nunca cayó En una crisis espiritual Porque en medio de un entorno De hecatombe En un entorno difícil Dice Jehová Dios Será el nombre ¿Sabes lo que eso significa? Que no estaba en una crisis espiritual Que lo que lo estaba rodeando Trató de alejarlo Trató de destruirlo Pero no pudo silenciarlo Ay Yo te dije anoche Que tu alabanza sea más fuerte Que tu dolor Que tu alabanza sea más fuerte Que tu quejas Que tu alabanza sea más fuerte Que el diacruz En el cual estás viviendo Porque mientras tú levantes las manos Y adores al que vives Respuestas, respiro y alivio Vendrá de lo alto Amén, alegría Diga conmigo Lo que el hombre diga No será más fuerte Que lo que Dios hace Aleluya Yo lo celebré por usted Lo que el hombre diga No será más fuerte Que lo que Dios hace Aleluya Todo lo que el hombre diga No va por encima No va por encima De lo que ya está escrito En lo eterno Cuando tú entiendes Que tu vida tiene Un destino profético Un propósito eterno Y tú encuentras Al que lo realiza Tú nunca vas a vivir Por debajo De lo que el enemigo Trata de imponerte Sino que vive Por encima De lo que el quiere Porque tú quieres Agradar al Dios Que te llamó Por buen sol Amén Déjeme ver si usted Si usted va a entender Esta parte Del mensaje Porque la crisis De Job no se acabó Ahí Volvió otra vez Y se levantó Le tocó ahora el cuerpo Pero con el cuerpo Lleno de sarna El cuerpo Sucurando El cuerpo Cayéndosele en pedazos Óigame Arrascándose Con un tiesto Y con ceniza Se levanta Y dice Hay algo que yo sé Y es que Mi Redentor Hay algo que yo sé Y es que Mi Redentor Está vivo Hay algo que yo sé Y es que El que me sostiene No se ha mudado Hay algo que yo sé Y es que Él está sentado En el trono Hay algo que yo sé Es que no hay un lugar Más alto Que estar a sus pies No hay un lugar Más alto Que estar a sus pies No hay un lugar Más grande Que refugiarme En su presencia Vamos, vamos Yo no sé Si es que hay gente Que entiende Pero corre fuerte Es el nombre de Jehová A él Correrá El justo Y será Levantado Vamos, vamos Levanten las manos Gloria, chao No hay un lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Si quieres Llorar Tenga a sus pies Si quieres Llorar Tenga a sus pies Vamos, vamos Vamos, vamos Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Que estar a tus pies Que estar a tus pies Mira, dile a tu ansiedad Dile a tu ansiedad Dile a tu ansiedad Gracias Dios Yo no me voy a decir algo Pastor, no me voy a decir algo Con la autoridad de 18 años Que Dios me ha permitido tener Predicando a Cristo Oh, mi alma fiadora Toda la vida nos enseñaron Un error grafal Cuando vengas a la iglesia Deja tus problemas en la casa Deja tus problemas en la puerta Deja tus problemas en el carro Y yo vengo a decirte hoy Cuando vengas a la iglesia Hazle un barquete a tus problemas Tráelos al altar ¿Cómo que los voy a dejar En la entrada Si cuando salgan Voy a volver a recogerlos ¿Cómo los voy a dejar En la casa Si cuando llegue Voy a volver a encontrarlos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esther le hizo un banquete A su problema Que se llamaba Amán Y ¿sabes dónde lo aceptó? En la mesa Los problemas se traen a la mesa Con el Rey Tu depresión Tráela a la presencia de Dios Tu ansiedad Tráela a la presencia de Dios Tus heridas Tráelas a la presencia de Dios Tu amargura Tráela a la presencia de Dios El pasado Que no te permite perdonar Tráela a la presencia de Dios Tráela a la presencia de Dios El nombre del que te violó Tráela a la presencia de Dios El nombre de la que te violó Tráela a la presencia de Dios El nombre del que te hizo daño Tráela a la presencia de Dios El nombre del que te abandonó Tráela a la presencia de Dios El nombre del tío Del padre Que se olvidó de ti Tráela a la presencia de Dios Ponlo en la presencia de Dios Y dile a Dios, sáname Y dile a Dios, libertame Y dile a Dios, cámbiame Y diga Dios, perdóname Y diga Dios, libertame Yo siento el poder del Espíritu Santo 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 Yo siento que esta noche Hay gente que se la transforma No hay lugar más alto Más grande Estar a tu sin él Estar a tu sin él No hay lugar más alto Más grande Estar a tu sin él Estar a tu sin él No hay lugar más alto Más grande Estar a tu sin él ¿Alguien me tomó el tiempo cuando yo empecé? Es que yo no sé Se me han terminado a tomar el tiempo Aleluya ¿Alguien me tomó el tiempo? ¿A qué hora empecé? ¿Cuánto llevo? ¿Cinco minutos? Ay, gracias Yo estaba un día Yo estaba un día Escuchando a un amigo Jugador de Bésuel Yo no Yo no Conocé el testimonio Del completo Cuando de pronto Dijo A los once años Un hombre me violó Yo quedé Yo quedé petrificado En el altar Dijo A los once años Un hombre me violó Me violó Por varios años Yo tenía una raíz De amargura Tan dentro de mí Hasta que Dios Se encargó de trabajar Con mi corazón Y hacerme justicia Ahora Aló Aló Es que lo que tú quieres Transformar por dentro Lo estás haciendo Del exterior para adentro Y del exterior para adentro No puede haber transformación Por eso hay gente Que carga el sentido De lo que se llama La culpabilidad Y hasta que tú No cierras puertas Tú no eres libre Por eso Pedro Se tuvo que poner en pie Porque a Pedro Le cambian el nombre Pero no le cambian El carácter Le cambian el nombre Pero con el nombre cambiado Niega a Jesús Le cambian el nombre Y con el nombre cambiado Saca una espada Y corta orejas Ya tenía el nombre cambiado Pero el carácter no Hay gente que solo se le cambió El nombre de pecador A cristiano Pero no se le ha cambiado El carácter Poderoso ¡Poderoso! ¡Puedo cierto! ¡Amén! ¡Puedo cierto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! 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 Lo voy a volver a repetir otra vez Hay gente que solo le cambiaron el nombre De ladrón a cristiano Pero no le han cambiado el carácter De mujeriego a cristiano Pero no le han cambiado el carácter De pecador a cristiano Pero no le han cambiado el carácter De hombre mal hablado A cristiano Pero no le han cambiado el carácter Por eso es que hay gente Que se burla del evangelio Por causa de dos o tres Que no se le ha cambiado el carácter Pero cuando el Espíritu Santo Se te mete por dentro ¡Ay! Cuando el Espíritu Santo Se te mete por dentro ¡Hombre! ¿Saben qué pasó? Que Pedro se puso en pie Y mira lo que pasa Cuando Pedro se pone en pie Se quedó sentado el Pedro impulsivo Se quedó sentado el Pedro tumba oreja Pedro de pie Y se quedó sentado el religioso Pedro de pie Y se quedó sentado el sistema Porque el sistema se sentaba Y no se ponía de pie cuando se reunía Pero ahora Pedro está de pie diciendo Es aquí que el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Tú no te vas a levantar conmigo Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti El viejo hombre se va a tener que quedar sentado El viejo hombre adúltero El viejo hombre fornicario El viejo hombre lujurioso El viejo hombre mujeriego El viejo hombre maldiciente El viejo hombre drogadicto El viejo hombre alcohólico Se va a quedar sentado Y se va a levantar el hombre nuevo Lleno del Espíritu Santo Que hable nueva lengua Que hable nuevo idioma Disculpe Disculpe que mi mensaje sea así Disculpe Pero yo estoy cansado de ver Entretenedores En la iglesia de Jesucristo Yo me cansé De ver gente que solo entretiene Dándole una buena palabra Pero no una palabra que te confronte Y yo estoy cansado de buenas palabras Que buena palabra Que buena palabra Pero la gente sigue igual Yo no quiero que tú te lleves de aquí Una buena palabra Yo quiero que tú te lleves de aquí A Cristo Yo quiero que tú te lleves de aquí La unción del santo Que pudre el chulo Que cuando lees a tu hermano No lo mires de espalda O lo ignores Y no le des la mano Sino que le digas Que bueno somos hermanos Podemos tener alguna diferencia Pero somos hermanos Te amo ¿Sabe por qué? Porque yo me quiero ir al cielo Si usted cree que usted se va a ir al cielo Ignorando a otro Envidiando a otro Oiga a ver Odiando a otro Hablando mal de otro Yo no sé a qué cielo Usted se va Pero usted no va para ningún cielo Usted lo que necesita Es volver al Calvario